El candidato por Alianza País, Lenín Moreno, cerró su campaña en los cantones de Manti y Portoviejo, una concentración masiva, esto se realizó en la avenida universitaria, decenas de simpatizantes se concentraron en ese lugar. Manti y Portoviejo fueron los cantones escogidos en Manaví por el candidato Lenín Moreno para cerrar su campaña en esta provincia. Bueno, lo que ha primado por parte de nosotros es respeto, por nuestra parte ha primado el pensar que la política hay que dignificarla, hay que adecentarla. Hemos recibido desde el primer día de campaña los peores y más agresivos epítetos y groserías y a pesar de eso hemos contestado siempre con la altura que nos corresponde. Rodeado de simpatizantes de Alianza País, el candidato se dirigió hasta un medio de comunicación en la ciudad de Manta. La verdad es que hemos recibido compromisos, pero verdaderos compromisos, no únicamente compromisos de decir que te apoyo pero no voy a estar en tu campaña, te apoyo pero eres así asado y cocinado, bueno eso no nos acostumbramos nosotros. Hemos recibido los apoyos y a la vez el compromiso de estar participando activamente en la campaña de muchos, de muchos movimientos políticos a los cuales agradezco su participación. Luego en caravana se dirigió hasta el cantón Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví, y cerrar su campaña en la avenida universitaria. Gracias por su decisión de levantar el espectro, de buscarme de este sueño, que me trata nada bueno. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armentario.